vehiculares, el SUSIBE, decidió separar el pago de la patente del pago de las multas después de una votación que contó con el voto negativo del representante del Frente Amplio. Esta propuesta fue impulsada por los senadores nacionalistas Rodrigo Blas y Sebastián Da Silva en la rendición de cuentas, hasta antes de esta aprobación, quien mantuviera multas sin pagas no podía realizar el pago de la patente de rodados. Para hablar de este y de otros temas ya recibimos en nuestra mesa a Sebastián Da Silva muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Qué gusto estar con ustedes hoy, es el inicio de la campaña electoral para mí, así que lo vamos a hacer con ustedes. Bien. Bueno, hablaremos... Gracias por ese honor, entonces. Hablaremos de ese tema, seguro. A las 8 y cuarto de un 15, 16 de enero, arrancamos. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué hoy? Porque ayer estaba terminando mis vacaciones entre la playa y el campo y hoy ya no paramos hasta, si Dios quiere, una noche de mucha alegría que va a ser allá por el mes de noviembre. Y de acá nos vamos a Durazno, después nos vamos a Tacuarembó, y está. A gastar nafta y gasol. Está poniendo el foco en una noche de alegría de noviembre. Si piensa un poquito más adelante, suponiendo que todo será como usted quiere, ¿dónde le gustaría estar? Mi sueño es sacar el gran campeón criollo del Prado. El resto de los sueños lo vengo cumpliendo bastante bien. ¿Cómo, ya que pusiste sobre la mesa el tema campaña, cómo la vas a encarar? ¿Vos decís, saliendo por todo el país? Yo tengo un rol bastante específico que es de trasladar en los pueblos chicos gran parte de los avances de este gobierno. Ese es un rol silencioso, un rol que sale mucho dinero porque hay que gastar mucho gasoil y nafta y cubiertas. Y en principio vamos a estar cubriendo eso. La campaña va a tener por lo menos, en lo que a nosotros respecta, dos focos de atención importantes. Porque este es un año de muchas inauguraciones. Por suerte, para mucha gente que no conoce el interior, este verano le permitió ver los avances de lo que ha sido el shock vial en todo el país. Lo vieron porque iban hasta La Paloma, Santa Teresa, Baliza. Y eso tenemos muchas cosas para inaugurar. No solo en el tema vial, sino a lo largo y ancho del interior. Muchas veces hay que bajar a la realidad ese tipo de inversión estatal, que no es una antel arena con una cancha de un millón de dólares de baby football, sino que es temas que cambian la vida realmente, la capacidad de trabajo, la capacidad de movilización. Y es, bueno, gran parte de mi trabajo es ir y, bueno, comunicarlo. El puente del Paso del Gordo es un puente que une Cerro Largo con Durazno, sobre el Arroyo Cordobés. Hace años estuvo un puente de madera. La gente no podía sacar los ganados. Bueno, nosotros lo vamos a inaugurar, si vos quieres, a mediados de febrero. ¿Para cuántas personas es el beneficio? 35 familias. Pero tiene los mismos derechos de lo que tiene un individuo en Parque Rodó. Y para nosotros es muy importante, no solo por lo local, sino para ver el Uruguay que hemos construido y que tenemos que cuidar para no dar un paso atrás. Ahora, en ese rol de comunicarle al Uruguay rural... A los dos, sí. Bueno, o al de las pequeñas localidades, lo que se hizo desde el gobierno. Bueno, si uno hace caso a la autocrítica que hizo el Frente Amplio de su derrota electoral, parte, muchos de los actores políticos del Frente Amplio han puesto el foco en que fallaron en eso, en que en el interior no lograron transmitir o no lograron llegar. No llegaron. O no llegaron. Y tienen buena esperanza, uno lo ve hablando con ellos, sobre todo los que apuestan a Orsi, en que Orsi logre eso porque es una persona que, dicen, tiene esa llegada en el Uruguay rural. Así que, ¿lo ve como un competidor importante en esa tarea? No, creo que tenía más llegada Mujica. Orsi no entiende el campo, entiende parte de lo que él ve en Canelones. Si uno lo aprieta y nos ponemos a hablar de producción, nos vamos a dar cuenta que es un político profesional, de 30 años de trayectoria atrás de un escritorio, etcétera, etcétera. No es como Mujica que de repente entendía un poco más. Igual después Mujica los decepcionó. A toda esa paisanada que él sedujo. Creo que las elecciones igual no se ganan en el interior rural, se ganan en un conjunto de personas muy desinteresadas, sin interés en la política, que también tenemos muchas cosas para hacer. Y cuando yo voy, por ejemplo, a lugares donde es difícil llegar, vamos a través de los nuevos mecanismos de comunicación a mostrarle al gran público parte de esa herencia maldita que nos dejó el Frente Amplio. Yo les voy a poner un ejemplo porque va a ser en enero, ¿sí? Un anticipo. Yo voy a hacer un TikTok para que esa gente que no está muy interesada en política se dé cuenta, de una vía allá por Morató, donde el diablo dejó el poncho para los montedianos, pero donde vive gente, una vía que empieza en un lugar y termina en otro. No empieza en una estación, empieza en un lugar que alguien dijo, vamos a hacerla de acá ya. O sea, no tiene ni principio ni fin. Y se gastaron 135 millones de dólares. 135 millones de dólares. Entonces, para uno poder recordar lo que era el país del pasado y tratar de pedir el voto para el país del futuro, lo tiene que ir a mostrar. ¿Quién va? Bueno, voy a ir yo, porque hay que ir a Morató, de Morató hay que ir hasta allá, hacer una afirmación, etcétera, etcétera, etcétera. Como ustedes saben que uno comunica que muchas veces es más llano que el político típico y profesional. ¿TikTok es una herramienta que vas a usar fuerte en la campaña para llegar a...? Lo estoy usando, pero no para bailar o para hacer recetas de cocina, pero sí para mostrar este tipo de cosas, porque la plataforma te permite, primero, una llegada enorme a la gurizada, gurizada que muchos de ellos van a tener su primera elección ahora. Es una gurizada, yo la conozco porque tiene a la de mi hija, es una gurizada post-pandémica. Entonces, no es lo mismo el primer votante de esta elección que, yo qué sé, las anteriores. Porque los que hoy tienen 18 años no tuvieron ni fiesta de 15 ni nada por el estilo. Tienen un despertar post-pandémico diferente. Entonces, creo que capaz que están más pendientes de algunas cosas que de otras. Ahí hay mucho voto que va a definir, sí. Mucho voto que va a definir. Entre otras cosas, Carolina Cosselo tiene bien claro, por eso está haciendo la posverdad de los 300 años de Montevideo. Está relatando una fundación de forma grotesca, de la misma forma que a nosotros, llevó casi que un estudio de televisión en la sequía para descubrir un pozo de agua en el jardín botánico. ¿Ustedes se acuerdan? Y lloraba. Oh, llegó el agua a Montevideo, donde las napas montevideanas están plagadas de agua. Lo mismo que hizo cuando se puso cáscara de cebolla para llorar los niños deformes. Si se llegaban a llegar a tomar aquella agua, ahora lo hace con la verdad histórica. Entonces, va a ser bastante frontal la campaña. Carolina Cosselo va a usar. ¿El electorado o el electorado joven se puede ganar? Y bueno, le llevan pan y circo, más viejo que... Porque hay que gastar, hay que verlo. Después nos calentamos, porque todos los ediles van a pedir el pedido de informe, cuántos salen, nos vamos a enterar los calles. Por suerte, ahora no trajo a Lali Expósito, son todos artistas nacionales. O sea que le gusta más Orsi que Cosselo. A mí es el mismo perro con diferentes collares. Ellos forman parte de un frente amplio, que hoy no tiene la talla que tuvo el frente amplio. Ni de Sereini, ni de Crotogini, ni de Elía. Pero usted no le gustaba. El frente amplio, me imagino, tampoco le gustaba. ¿Ese frente amplio le gustaba? Me gustaba, pero te daba más garantía. Era un frente amplio un poco más intelectual. No es este que, te vuelvo a repetir, relata la fundación de Montevideo. A cara de perro. Se ve que se juntaron un día y dijeron, ¿qué hacemos ahora? Tenemos que hacer algo porque ya el Montevideo late, ya lo hicimos, a Fito Páez lo trajimos, el Alie Espósito y la feminista. Bueno, vamos a inventar los 300 años de Montevideo. ¿Los 300 años de Montevideo? El otro día le pediste por Twitter... Además, sí. Además, explicaciones. Y de Masi habló, ¿no? Y de Masi... Lo respeto mucho. Pero ¿te sirvió la explicación? Porque él decía que se trata de un proceso fundacional. Por el criterio de Masi, Luis Lacalle Pobre puede festejar perfectamente el Bicentenario y la Independencia de Uruguay en el año 2024. Porque fueron hechos que antecedieron al desembarco de los 33, la posterior declaratoria de la Independencia. Es un criterio absurdo. Pero ¿están manipulando las fechas históricas justo o casualidad en un año electoral? Eso... Pues mirá que a mí me gusta ir al Festival de Andresito, a la Patria Gaucha, o sea... Pero llegar a este extremo, con los antecedentes que tiene esta gente, es como bastante irritante. Cuando nos enteremos cuánto costó, va a ser un despliegue, así, un aquelarre, aquello, ¿sí? Este, anticipo, no tengo pruebas, pero no tengo dudas. Gorrito, souvenir, y dale, y dale, y dale. ¿Con quién? ¿Es con la plata de Carolina Cose? No, es con la plata de todos nosotros, que vemos muchas veces como el alcalde del municipio Efe llora porque está plagado en Mugre, una de las zonas más populares del Uruguay, pero el gorrito con los 300 años de Montevideo no va a faltar. Cuando recorra a los pueblos va a tener que explicar las cosas que no le salieron bien al gobierno. Es cierto. Por ejemplo, va a tener que explicar la tasa de homicidios que tenemos. ¿Qué va a decir? Que voy a... Nosotros tenemos que reforzar la policía, nosotros tenemos que reforzar el grupo de elite de los grupos GEO, nosotros tenemos que comunicar mejor. Martinelli ayer pasó algo que se lo veníamos pidiendo. Vos tenés que mostrar cómo actúa la policía, porque si no queda en eso de que actúa y que no actúa. Y que tenemos que ser... A mi entender, tenemos que armar una... De la republicana, del grupo GEO, ir más hacia lo que es una tropa de elite, a los brasileros, para atacar las bandas del narcotráfico. A cara de perro también. ¿A los bukeles? No, bukeles no. La favela es brasileña. ¿Qué es esa cara de perro? La cara de perro es si hay un barrio tomado, en Villa Española, y son unos malandritas, porque vamos a decir las cosas como son, tampoco es que son... Y nosotros tenemos siete, ocho francotiradores, especializados, como tiene la policía, ¿podemos mandarlos? Ya vimos que este que boqueó durante todo el verano de que estaba acá y que no se iba a entregar. Cuando viene el grupo GEO, lo vimos... Nadie pabea, ¿no? Y eso lo tenemos que hacer más. ¿Pero francotiradores para tirarles? ¿Eh? ¿Francotiradores para tirarles? Francotiradores que estén presentes ahí. Estén presentes. ¿Pensas que el chorro no sabe lo que es el grupo GEO? Claro que sabe. Los padecen las cárceles. Entonces, y ir un poco más para ahí. Además, además, gran parte de las 16 medidas que se acordaron, en seguridad hubo un trabajo de, uff, ocho meses, ¿sí? Ocho meses, reúnase, traiga, vaya, venga, bueno, la academia, la política. Se acordaron, Frente Amplio, no las votan. Hoy desayuné con la noticia de que Mario Vergara está pidiendo un diálogo social. Pero, hermano, tiene las 16 medidas. No es necesario el lenguelengue electoral para parecer que uno es de consenso. Va, votemos las medidas. Porque hay muchas ideas que están acordadas por el Frente Amplio. Te digo lo de los allanamientos nocturnos, que es una discusión baladí como todas estas ramplonas que estamos teniendo. Nadie va a discutir la eficacia de un allanamiento nocturno. Tampoco va a discutir que a partir de los allanamientos nocturnos vaya a haber un antes y un después en la seguridad. O sea, no es por ahí. Pero, a propósito de la idea de Vergara y teniendo en cuenta que estuvo ese antecedente, que ahí hay que ver cómo calificarlo si fue fallido o no fue fallido, pero le parece que podría ser una discusión. Sí, por supuesto. Por supuesto. Tengo mucho miedo de los oportunismos, ¿no? Para parecer rubio de ojos claros, pido diálogo cuando tengo proyectos de ley en mi escritorio que los puedo votar. Porque en relación a lo que plantea Leo está claro que el gobierno demostró no tener tampoco la sellada respecto a la seguridad, así como no la tenía el Frente Amplio. Pero nosotros vamos para adelante. Nosotros vamos para adelante. Pero cuando decís... La policía nuestra va para adelante. Pero eso es como una jerga que no necesariamente quiere decir nada en términos de... Es una jerga que la gente puede entender. Acá actuamos. ¿Pero a partir de cuándo? A partir de siempre. Lo que pasa es que hay veces que hay que comunicar mejor con Martinelli cuando pasó todo lo que pasó. Martinelli es un buen funcionario. Y tuvimos varias reuniones. Yo le dije a Nicolás, mirá, Nicolás, yo te banco una interpelación no por blando, sino por duro, porque no puede ser que Durazno, a uno le toca más de cerca. Como muchos de estos malandritas, ahora están en Florida, copan lugares. Y pareciera que no tuvieran control. Bueno, vaya, ataque y repela. Pero, por ejemplo, lo que pasó en Villa Española... En Villa Española hubieron como 40 acciones y bueno, se lo fue corriendo. Ya va a venir Gabriel Pereira a decirme que una vez que uno lo corre, aparece en el otro lado. Pero es que no fueron detenidos. Hay gente que sí, Paula. Hay gente que sí. Ese foco se logró, pero ese foco va a ser el último. No, aparecerá en otro lado. Y la inteligencia policial, hay que mostrarla más. Porque así la gente se da cuenta. ¿Cómo se agarró a este? Bueno, se agarró por... Y así hay muchos procedimientos que, como con Martinelli uno tiene... ¿Cómo te puedo decir? Casi que él es más joven que yo, pero tenemos como... Somos contemporáneos. Hablamos más. Ni que tal vez con el guapo Larrañada, que para mí era un tocable, un líder. Yo no lo llamaba tanto. O con el pelado Heber, que lo llamaba y no lo llamaba. Pero con Martinelli sí, porque me siento responsable de apoyarlo. Tiene un viceministro, Pablo Abdala, que es un todoterreno del Estado. Donde él está, las cosas funcionan. Más allá de eso, los resultados no han sido buenos. Han sido buenos en todo, menos en los homicidios, Leo. En lo otro se ha mejorado, pero no al nivel que la gente quiere. Sí, el relativismo es bárbaro en desayunos informales. La verdad es que menos en los homicidios, en el resto de los delitos se hemos mejorado. Bueno, pero los homicidios es el más grave. Es el más grave, pero no es que esto... Menos en los homicidios, en donde tenemos que... Te di mi solución. Te podrá gustar o no, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que, a partir de información de inteligencia que hay, mostrarle la cara más dura a esos chorros. ¿Con qué? Con una tropa elite como las de la favela, para que la gente lo entienda. ¿Pero te lo llevan esa propuesta, la de la tropa elite, los francotiradores? Sí, lo vamos a... Todo, cosas que existen, ¿no? Sí, sí, sí. Claro que existen. Pero te digo, ¿te la llevan? Porque no lo hemos visto todavía de esa manera. Lo vas a empezar a ver a partir de que el Ministerio del Interior comunique cómo hace los procedimientos para agarrar a los chorros. ¿Pero lo está haciendo ahora? Por ejemplo, ¿hay francotiradores en procedimientos policiales? Yo no te puedo decir. Si lo supiera, sería un irresponsable. Ah, sí, justo va. Juan y Pedro. Uno por la surda, el otro por la... No, el otro lo podría decir. Pero van con todo, ¿no? Sobre todo en procedimientos complejos van con todo. Por eso cae la noche y se les escapa. Sobre todo en el verano. A propósito de esto que discutían con Leo sobre si se había mejorado o no lo que se quería en tus recorridas en el camino, ¿qué es lo que te devuelven a propósito de la seguridad? Lo que pasa es que son caminos distintos, ¿no? Los caminos de Montevideo, Canelones, San Carlos, Minas, Durazno. Ahí hay un problema de estos malandritas que se sienten los dueños de la ciudad. Pero Durazno, por ejemplo, no es Montevideo, no es Canelones. No, te estoy diciendo, te estoy hablando de esos lugares, Minas, San Carlos, por ejemplo, cuando se manda a La Republicana, que fue la decisión nuestra. Se acabó aquel tiroteo permanente. ¿Hay problemas? Sí, por supuesto. El resto del caminón dicen otras cosas, ¿no? Es un camino distinto, ¿me entendés? No es lo mismo Cerro Norte que Pirarajá, no es lo mismo. No, está claro. Yo hago más Pirarajá que Cerro Norte, pero alguien tiene que hacer Pirarajá, ¿estáme de acuerdo? Otro tema que van a tener que explicar son los cargamentos de droga que salen de Puerto de Montevideo. Sí, y el mundo de gente, ¿qué tiene que haber atrás? Yo lo termino de... ¿No tendría que haber anunciado el director de aduanas ante este cargamento? Sí, bueno, veremos a ver ahora, ¿no? Las explicaciones. Yo no las he escuchado, sí. Pero te das cuenta que hay, hay entre nosotros, hay gente que anda en la joda del mega narcotráfico. Hay entre nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Y todos los que estamos acá, que nos creemos lejos de la boca de pasta base, resulta que capaz en el mismo restaurante estás conviviendo con uno que su negocio principal es vender droga. ¿A dónde? A, no sé, a Amberes. Y a mí me tiene... me tiene que... molesto, es visible, hay situaciones que uno observa. Ustedes recuerden que yo soy un hombre de negocio. Los hombres de negocio valoramos mucho cómo hacer el dinero porque nos cuesta mucho trabajo y lo cuidamos. Y bueno, y uno ve que hay... yo qué sé, esas cosas que... Y este cómo hizo, para este, para el otro. Y a mí me tiene... Yo lo vengo anticipando. Entre nosotros... ¿Se acercan a los partidos? ¿Se acercan a los políticos? A mí no. Pero yo los miro, los miro, y los miro macanudos, los miro tomando champán, los miro... Ah, ah, pero ¿quiénes miras? ¿Sabés quiénes son? Y miro gente ahí, Nico. Miro gente que vos decís, ¿cómo hizo la pena? Si vos mañana andás en... te compraste 13 de... autos de alta gama y de la noche a la mañana te fuiste a un barrio no sé dónde e hiciste una fiesta en Punta del Este así. Tipo la Carolina Coses. Heredó, ¿qué hizo? Acordate que yo estoy... Y están cercanos a... Bueno, están en esa vuelta, son macanudos, bárbaros, este... Porque acá el que niegue para vos pasar toneladas de cocaína en el puerto es con los malandritas que toman Villa Española y se matan por 2.000 pesos es un iluso. Sí, está bien. Y entonces, tomando en cuenta esto que está planteando que vos decís los allanamientos nocturnos no solucionan el problema sería bueno que estuvieran pero no lo van a solucionar. ¿Cuál es la solución? ¿Vos qué pensás que habría que hacer? ¿Controlar mejor en aduanas? Ahí hay un servicio de inteligencia que tiene que ser más eficiente. ¿Y las normas de lavado? Normas de lavado también. ¿No se relajaron con la LUC? No, pero acá lo hablamos. Mirá que esos Dios mío hay cosas que yo estoy averiguando por ejemplo si los autos de alta gama requieren requieren intervención de la Senaclav yo lo estoy averiguando. Hace un reclamo por lo pronto lo he escuchado creo que al propio Che Idea que es algo que hay que mirar con mayor detenimiento. ¿Por qué? Porque yo me compro un auto de 200 mil dólares y no tengo Senaclav ahora donde yo me compre un contrafrente en la figurita por 108 mil dólares tengo Senaclav hay que averiguar todo eso no es que no estemos averiguando Ese tema hace ya por lo menos un par de años que se conversa ¿no? Yo estoy averiguando muchas cosas porque a ver nosotros tenemos una empresa hace 50 años que vende campos más o menos hemos hecho operaciones por más de mil millones de dólares en estos 50 años y yo he visto de todo un poco ahora olfateo ahora tengo la obligación hace tiempo de hacer la Dilicent y la hago y gracias a Dios que lo hacemos pero hay y en algunos momentos no digo narcos pero sí mucha gente de Argentina esa que viene con la plata hemos dicho que a nosotros no nos interesa pero después vos ves vos ves cosas que entonces la conclusión de esta charla es que entre nosotros hay macanudos ¿sí? tomando café al lado de donde almorzás donde cenamos que puede estar relacionado con si no no se explica no es el hombre que no se explica Desde el Frente Amplio salieron a reclamarle al presidente de la república que cuando en el gobierno anterior se encontraban cargamentos en Europa salía a pedir la renuncia de acuerdo yo estoy esperando ahora yo me voy en el palacio y vamos a ver no puede pasar incluso fue más allá de la calle no pidió ante la renuncia del director de aduanas que renunciara al ministro dijo sí, sí, está bien pero te estoy diciendo Leo pero vas a ir al palacio y qué vas a hacer bueno vamos a averiguar un poquito de lo que pasó ahí y lo que pasó con los escáner y lo que pasó ¿vos pedirías la renuncia por ejemplo del director de aduanas? invítame mañana déjame que lea que yo me informe a ver qué es lo que concluí pero pero después a ver pero es más fácil reclamar la renuncia no pero o sea es una cosa cuando aterrizan las avionetas yo que conozco todo el país menos canelones que lo estoy intentando conocer es muy complicado hacés un ese campo y quién era y quién era y quién era y ahí empezás a concluir que entre nosotros hay tipos macanudos que toman café enfrente al mismo restaurante que vos estás almorzando me parece que vio alguien en concreto sí, exacto vio alguien en concreto me parece no hubieron tres tres cargamentos ahora entonces cuando caigo ¿de dónde está el campo? el campo es allá vas por la ruta 57 es raro y después empezás a atar cabos y atrás de esos cabos digo ahora eso que hace Dacilva con el olfato no hay nadie más haciendo luego que tenga las capacidades para no, pero yo lo hago post facto porque el avión aterriza los policías los agarran y yo ato cabos y tenés elementos como para hablar con la policía y decirle che sí generalmente cuando cuando pasan no sé si cuando pasan estas cosas yo llamo al ministro a ver dónde queda el campo y ahí ato cabos en algunos casos son cabos que no son inatables en otros casos sí este vos decís pero mirá pero mirá porque esa es la verdad es la verdad la gente se horroriza por este bocón del fórum que fue y se compró una lancha no debe ser el único no debe ser el único es un negocio ¿vas a hacer alguna denuncia concreta puntual a alguna persona? no pero yo miro y sé me quedé pensando en las cosas que vas a tener que explicar cuando va me encanta las cosas que yo tengo que explicar dale no bien no 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 la de la tropa elite esa no no con eso yo me quedo clarísimo pero me quedé pensando en otra cosa que decía Leo entre las cosas que vas a tener que explicar cuando salgas a hacer tus recorridas al interior del país es el tema de la salida de los ministros del ministro Heber del ministro Bucillo eso tiene una sola explicación ¿cuál es? no hay tornillo en este bocón la gente lo entiende no hay tornillo y la reunión en las personas pasan y la dirección sigue y la otra las tres Marcet Astesiano la reunión tres cosas si habramos hecho pocas macanas que con esas tres cosas hasta el día de hoy nos siguen pegando está gastado eso Paula está gastado hay una Marcet Astesiano hoy escuchaba ¿con qué me van a pegar? Astesiano hizo un cordero a fin de día no 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 estábamos hablando de Astesiano esta es una situación que está en la justicia ahora en este momento está en la justicia pero la verdad la vamos a ver cuando la justicia falle nosotros todas las impericias que tuvimos con ese tema que ya acá en la misma rueda ya la discutimos tuvieron como consecuencia ministros que se fueron esa es la verdad no hay actos de corrupción en este gobierno los otros días los otros días estaba un muchacho Valdomir diputado famoso por una frase de hijo de los ositos panda bebé que fue bastante ocurrente y yo lo invité a debatir sobre actos de corrupción con el Frente Amplio ¿cuándo lo vamos a introducir? la corrupción el uso de los dineros públicos la malversación de fondos pero si están pasados los casos de este gobierno ¿va a discutir cinco años más atrás? vamos a ver ya que porque la posverdad de la misma forma que te dice Montevideo se fundó en el año 1724 se le ocurrió toda la vida vivimos que se fundaban en 1726 todos nosotros nos dijeron Zavala fundó Montevideo en 1726 de la misma forma dicen ah esto es un narcoestado esto no sé qué discutamos todo vamos a discutir todo la forma de ganar por más votos es discutiendo de todo hemos hecho un excelente gobierno ¿pero quién dice que es un narcoestado? ¿el Frente dice que es un narcoestado? es bueno los periféricos lo instalan fíjate las murgas ahora ¿qué van a decir? no, no no narcoestado Marcet el pasaporte pasé a saludar hasta los hasta la letra de los cumplepos pero eso pasó o sea no es un invento está bien sí, sí pero instalan un relato de la misma forma que instalan los niños deformes que descubrió un pozo de agua los 300 años seguimos entonces pero vamos a discutir un debate acá bueno corrupción ¿con quién te gustaría debatir? a mí me encantaría con Orsi él no me da árbol y yo me encantaría y no lo que pasa es que soy un precandidato sí pero me encantaría ¿había un ruidito en redes a propósito de una candidatura soy hombre soy hombre de campo no de Twitter no pero la candidatura no tengo que gastar un punto de plata lo que más me pudre la política es pedirle plata a la gente para hacer campaña electoral ¿cómo lavo ese pecado? le pido para otro pedir para mí a esta altura nunca lo he hecho esa es mi limitante más allá de que yo creo que Álvaro es el que mejor custodia este país el que mejor custodia al legado de este gobierno así que va a cuidar este y nosotros tenemos mucho por delante ¿para qué? porque es el día y la noche ¿para qué? que claro seguimos con este modelo o viene este Frente Amplio desorejado sin rumbo no sabemos qué va a pasar ayer lo tuvieron a Marcelo Audala pero ¿qué concluyen ustedes de la entrevista con Marcelo Audala? bueno eso no lo lleva todo el Frente Amplio que es un pusilánime o sea que no sabe ni lo que va a hacer ¿no? eso es una conclusión tuya ¿no? o sea ¿qué va a hacer? bueno o sea está pidiendo firmas para algo que no tiene ni idea cómo hacerlo y eso tiene el apoyo de Carolina Cose la misma que inventa que el 20 de enero se fundó Montevideo por decreto del digesto municipal es a eso lo que tenemos que ver en un rato va a venir Demasi que no sé si ya estará Demasi es un crack yo nunca lo tuve pero lo respeto mucho no por eso por tus pedidos de explicaciones en Twitter no pero Demasi va yo te voy a decir señor televidente es un proceso fundacional que se inicia lo peor del caso es que no se inicia en el 24 se inicia en el 23 ahora eso del día y la noche ¿no? porque esto se lo voy a decir a los del frente que van a decir lo mismo que es el día y la noche el discurso que de los dos lados dicen es el día y la noche porque es lo que nosotros estamos viendo de día estamos creciendo estamos creciendo en trabajo hemos bajado impuestos la noche es pero ante el ANCAP fundido esa es la noche todo el mundo dice es el día y la noche lo del frente también ahora después ¿qué pasa? los homicidios están más o menos igual el desedifical está más o menos igual los cargamentos de cocaína en el puerto están más o menos igual tiempo entonces el día y la noche el desedifical ¿por qué está más o menos igual, Leo? porque si se le ocurre porque nosotros tiramos la plata no será porque hubo una sequía histórica la más grande de los últimos 100 años no será porque todos nosotros cuando digo todos nosotros todos los que están acá en el canal fuimos a Buenos Aires a comprar cosas y dejamos gastar 2.000 millones de dólares las cosas tienen una razón de ser pero el día y la noche al final hay unos atardeceres ahí que se parecen estarás con con un shock romántico de verano con el atardecer pero es el día y la noche ¿por qué? pero ¿por qué es el día y la noche? porque no están Itabaré no están Astori no están los referentes estamos frente a a mí me causa gracia que Da Silva extrañe un frente amplio al cual nunca apoyó pero no importa lo que uno extraña si yo fuera yo te voy a explicar una cosa si yo fuera a votar por el bolsillo tendría que ser frentista porque yo me dedico a vender campo y la mayor extranjerización de la tierra en este país se hizo en los gobiernos frentistas es así nosotros estamos nacionalizando la tierra nacionalizando la tierra bueno pero usted no es un extranjero comprando tierra no no pero el Banco República le dijo a todos ustedes vengan te vamos a dar 30 años entonces no tiene nada que ver simplemente uno analiza la realidad y dice Orsi flojo de papeles cose son los que van a ganar pues si hubiera otro si hubiera un Rady ya lo hablamos bueno Rady pero no eligieron un deudor un deudor con Tomás ¿por qué? ¿por qué metió Rady en esa? y bueno porque Rady sería de la izquierda esa sólida un hombre que podría haber sido puesto a consideración de la gente pero quizás pueda estar en un lugar de decisión un momento no José y Orsi pero en el Partido Nacional no pasa un poco lo mismo porque los grandes liderazgos ya no están pero lo reconstruimos ¿no? o sea el Villacayepo fue claro ya no va a estar en la próxima letra es un error el que no está en esta varea y Astoria lo iba a estar lo va a saber es un error nosotros lo tenemos a Lui y lo vamos a tener un año más ¿y va a hacer campaña? no tiene por qué él tiene que demostrar su gobierno lo va a hacer vamos a dejar las tijeras mochas de inaugurar cosas pero vamos a inaugurar recitales con gorritos de 300 años o vamos a inaugurar doble vías bueno nosotros preferimos inaugurar doble vías nos quedó nos quedó por fuera el tema por el cual lo habíamos invitado el subcibe a grandes rasgos lo que va a pasar es quien tenga que pagar ahora la patente lo sabíamos los cuatro que era la excusa yo tenía la expectativa que íbamos a empezar por ahí de hecho me interesaba el dato de que por ejemplo la ciudad no había tenido multas por exceso de velocidad tuve una multa por estacionar en un lugar municipal en Colonia estaba perdiendo el barco me iba de gira a Mendoza con mi club de rugby y le metí en la camioneta y me pero y al final entonces en las rutas andás respetando las velocidades parece para todo el mundo dato de la realidad les quedó ¿le ves el artículo igual? el artículo de la rendición de cuentas ¿por qué? porque me lo hacían ver pero dice no se podrá exigir ni condicionar el pago de ningún tributo en forma previa o simultánea al pago de deudas generadas por multas de tránsito vos no podés exigir o sea lo que logramos que ya lo sabemos dos cosas el tema de radares es display docente pedagógico la gente tiene ahí 180 días para para ponerlos y que sobre todo pensando en el hombre que trabaja por supuesto que si vos además tenías la expectativa de pagar antes del vas al local de pago para tener una mayor bonificación y tenés que pagar todo el choclo de las deudas la parte queda fuera del sistema porque si vos repartís queso vas de 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 a la teja que es tu trabajo ¿no? vas y venís a repartir queso quedás por fuera del sistema pero ¿qué pasa con las multas? las multas hay un plazo ahí que se está para que las pague porque era una forma de cobrar para cobrar ¿no? ahora da la impresión de que puede dejar que puede dejar las multas que aparte eso no existe porque las multas tarde o temprano te acobotan o las pagás o te acobotan eso lo sabemos todos ¿no? este es justamente para el señor que distribuye queso queso rallado va a Silda Polia a la feria de los quesos carga el camión vende Montevideo bueno se pasó en Quillú se pasó por 5 kilómetros porque iba pensando en en cómo tapar un cheque diferido se pasó tiene 15 mil pesos de multas lo otro que va a ocurrir es que todos los radares deban tener el display previamente el lo que vendría a ser como el radar pedagógico ¿no? exacto que te avisa a qué velocidad va para saber si te dice gracias te avisa y te agradece te agradece es importante es bárbaro te va diciendo hermano bien rojo y todo el mundo feliz y más adelante es que te controlan efectivamente la velocidad para ver si te multan o no bueno ahí tuvimos una discusión el radar pedagógico los que están bien puestos que son la mayoría es por lo menos 80 metros antes de la cámara luego pasás y después pasáis como perico o sea creo que en este momento no están todos instrumentados así pero no 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 es ley tienen 180 días hay algunos pedagógicos sin cámara después anduve mucho en las rutas este bien por este tiempo y no comprobaste lo que yo te decía le decía a Nalía Nalía que hoy no estaba esa vez que hablaron de ese tema yo no estaba no estaba no estaba yo me dediqué a comprobar como la gente manejaba feria de la vida a 100 kilómetros por hora sin violentar ninguna norma de trance cada día más por suerte y la la mejora que vamos a hacer en la ruta 9 voy a volver a decir señor televidente usted porque no conoce otra cosa que la interbañaria si usted fuera por la ruta 3 por la ruta 5 o la ruta 6 va a ver el shock de obra vial pero ahora que va a la ruta 9 a Santa Teresa a acampar vea lo que es un gobierno una pregunta a propósito de eso el recuerdo en la campaña de 2014 la primera de la calle el tema de la necesidad de un shock de infraestructura vial fue un tema de campaña grande me da la impresión de que no fue tan así en la última campaña electoral hipótesis fue este gobierno el único que invirtió en infraestructura o en realidad los últimos dos dos gobiernos el último del frente y este como se llamaba Leonardo el ministro colorado que hizo los accesos a Montevideo no bueno Lucio Cáceres no recuerdo en el primer gobierno de Sagnetti que eso incluso venía hasta de la dictadura todos los gobiernos no gastan lo que acá hay es un verdadero este shock en donde hoy se están ejecutando no sé no quiero decir un número pero más de 20 o 30 horas a la vez que es lo que tenemos que hacer en el gobierno que viene porque todas esas rutas tienen un contrato de mantenimiento te lo digo porque soy un fiscal de El Pozo ruta 7 298 mando foto y mensaje a Falero la bachean al otro día se molestan todos los ministros es como dice el diputado Luz que el empresario está ahí no me viene el nombre en la cabeza el que es dirigente de Peñarol que dice Luz que es el ministro que es el ministro en las sombras del ministerio de transporte tirando las ideas de que horas hay que hacer luego ganando la licitación bueno no tengo conocimiento si yo cada vez que recibo y recibo semanalmente reclamos te voy a decir hoy la ruta 7 de una parte que estaba está emposada y la estamos pero los contratos lleve y arregle y hay otros atrasos que los tenemos y vamos a llegar que es muy importante porque son objetivos ¿no? a que todas las rutas nacionales repito todas las rutas nacionales estén afaltadas que antes estaba ¿Plazo? este gobierno y nos vamos a encargar de inaugurarlas y vamos a encargar la inauguración no se la pueden perder si la hacen la tienen que exactamente ¿va a haber carnaval electoral? no va a haber carnaval del FAPIT carnaval electoral no van a haber obras para la gente Sebastián Dos Silva muchísimas gracias por esta entrevista muchas gracias un gusto un gusto hacemos un corte al regreso vamos a estar conversando con el tributarista Fabián Birman a propósito de